que a esta hora se da a conocer de una importante captura. A continuación le tenemos los detalles y también las imágenes de esta persona quien ya ha sido identificada por las autoridades. Se trata de Brett Anderson Ramírez Ayala. Brett Henderson Ramírez Ayala, de 24 años, quien fue capturado por policías de la Comisaría 15. Esto fue en Valles de San Miguel 1, en la zona 11 de San Miguel, Petapa. Él fue capturado por ser el presunto responsable de haber herido de bala a una persona de 19 años. Esto, pues, al momento de su detención se le incautó también una pistola, la cual ya está en manos de las autoridades competentes. Acá, entonces, el instante en que era ya trasladado, así, bueno, ahora tendrá que estar frente a un juez quien ya le dará a conocer la razón de su captura. Pero ha sido identificado como Brett Henderson Ramírez Ayala, de 24 años. La captura se ejecutó en Valles de San Miguel 1, en la zona 11 de San Miguel, Petapa.